Feria Internacional del Caballo Texcoco 2022 Del primero al 24 de abril Presenta al mejor palenque de México Con los más esperados espectáculos De los artistas más destacados del momento Además de grandiosas exhibiciones secuestres También podrás disfrutar de un elenco super estelar En el Teatro del Pueblo Ya incluido con tu boleto de entrada a la feria Por tan solo 50 pesos La Plaza de Toros reunirá las principales figuras del arte taurino Todo esto y mucho más en la Feria Internacional del Caballo Ven y vive la Feria de las Ferias Contamos con todas las medidas de sanidad Fin 2022 Informes en www.palenquetex.com